Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo conectarse a Wi-Fi en reloj Harman Forerunner 945. Por la primera, tenemos que ir a pantalla de inicio, pulsamos a botón Back, que se llama Atrás, se traduce así, hasta que vemos aquí la hora. Y ahora, cuando ya estamos aquí, mantenemos presionado el botón Up, hasta que vemos estas opciones. Y ahora tenemos que bajar con el botón Down, hasta que encontremos opción Wi-Fi. Aquí como tenemos ya opción Wi-Fi, ahora pulsamos el botón de encendido, aquí bajamos la lista con el botón Down, pulsamos My Networks. Otra vez pulsamos a Add Networks, añadir conexiones, bueno, y aquí como vemos, bueno, tenemos todos los Wi-Fi que tenemos por cerca, y solamente tenemos que elegir uno, por ejemplo, a Hard Reset Info, pulsamos el botón de encendido, y aquí, bueno, la verdad, introducir la contraseña es muy complicado, pero bueno, solamente tenéis que bajar, bajar o subir con estos botones, y seleccionar su letra con el botón de encendido, y así poco a poco podéis conectarse a Wi-Fi, por ejemplo, esta, luego esta, luego esta, y para hacer, bueno, también para hacer letras más grandes o más pequeñas, bajáis aquí y abrís esta opción, y así nos hacen letras más grandes y más pequeñas, a face igualmente, y cuando ya habéis introducido la contraseña, iremos aquí más arriba, y pulsamos a opción hecho, y así, bueno, nos va a parecer que hemos conectado a Wi-Fi. Mucho es que por ver este vídeo, dejad un gusto en comentarios. Hasta la próxima.